Bitcoin, Blockchain, Ethereum, Ethereum, Virtual Machine Alvarito, ¿cómo se llama el código ese con el que se programa en Ethereum? Solidity Solidity, son cosas que probablemente ustedes digan ¿Y eso con qué se come? Pero que son temas muy importantes de hacia dónde va el mundo Hoy hemos llegado a Panamá, al Blockchain Summit Latam En donde Ulpig es auspiciante Estamos aquí incluso compartiendo, vaya con Binance Para entender mejor estos conceptos Ver a 10 años qué va a pasar Y que podamos en Ecuador estar preparados a una gran revolución Que ya está en fibra óptica dentro de nuestras casas Y que va a cambiar el mundo Vamos a hablar con gente de El Salvador Con creadores, arquitectos del metaverso Y a aprender muchas cosas hoy Estamos hospedados en el Hotel Old Radisson Canal de Panamá, que es como el hotel sede del evento Y parte de la móvil tiene ese transporte para ir al hotel Todo bueno, realmente una organización interesante El evento básicamente se ha resumido en tres días El primero han sido cuestiones básicas En donde entender que Blockchain es como una gran caja Con muchos cajones, pero que son transparentes Puedes ver qué hay adentro, pero no sabes quién es el dueño de ese cajón Dentro de ese cajón tú puedes guardar temas digitales Que son los NFTs, las criptomonedas, tokens y cuestiones así Entender que Bitcoin es realmente una revolución mundial Yo a veces me siento solo cuando en Ecuador estoy hablando Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Y me dicen, este cabrón está mamado Pero el rato que veo ya aquí a mil personas De varias partes de Iberoamérica Diciendo, sí, oye, Bitcoin viene para quedarse Entender la bajada de 69 mil a 20 mil que ha sufrido ahora Es algo que ha pasado ya tres o cuatro veces antes Aquí hay gente que invirtió Bitcoin en 2014 Yo recién empecé en 2019 Este es mi primer gran bajón Pero el rato que entiendes que Bitcoin va así Es como que mucho más natural la cosa Si ves el duro del proyecto Y que en realidad es oro digital El segundo día se trató sobre asuntos de NFTs, inversiones Y cómo manejar estas cuestiones Y hoy el tercer día estamos viendo temas más prácticos Como asuntos financieros, asuntos de DeFi De cómo puedes obtener un 8% de rendimiento Sobre la inversión de tus criptomonedas Cómo pedir préstamos O sea, cuestiones loquísimas En donde la sugerencia que hacemos todos Personal que dio y la charla Y quienes han estado en escenario Es eduquémonos No le crean ni al que tiene un traje Ni al que tiene una gorra Ni al que es youtuber Ni al que es el gran abogado Hay mucho por lo cual debemos educarnos Para esta tecnología que va a cambiar el mundo Y que algunos ni siquiera se han dado cuenta Bueno, mi primer curso sobre criptomonedas y blockchain Fue en Platzi Y he tenido aquí el gusto de verles a mis dos profesoras Ángela, ¿de qué país eres tú? Yo soy de Venezuela Pero vivo en este momento en Colombia Y me siento latinoamericana en general Esa es la actitud Y Fira de... El metaverso, obvio Ella sí está en otro nivel Está en el siglo 2050 Una de las cuestiones más interesantes que me gusta Usted es una especie de evangelizadoras Así como la Biblia tiene a San Marcos, San Mateo y San Lucas Tenemos a San Ángela Tenemos a San Ángela y San Fira En torno a estos temas que se vienen ahora ¿Qué le puedes explicar tú, Ángela? Alguien que nunca ha escuchado de blockchain Ha escuchado de Bitcoin Pero dice, no, esa pavada no está respaldada en nada Y es una estafa piramidell ¿Qué le puedes decir como un mensaje corto En torno a qué va a estar pasando en el 2050 con blockchain? Yo compararía con el inicio de internet Hace unos 20 años Navegar en internet para nosotros sonía Sonaba como algo imposible Hoy es una realidad Internet es tecnología Blockchain es tecnología La evolución del internet tal cual le conocemos Bitcoin es evolución del dinero Tenemos el efectivo, las fintechs, las tarjetas de crédito Y las cuentas de banco Lo mismo con Bitcoin Pero ahora de una forma descentralizada Eso es blockchain y Bitcoin ¡Buenazo! Hay muchos artistas en el mundo que dicen Oye, soy un gran artista pero no monetizo Tengo problemas, nadie me compra mi arte A esa persona que dice Chuta NFT No, eso es una moda pasajera ¿Qué le puedes explicar desde tu experiencia? Que acabo de ver Fira, vayan a su cuenta de Instagram Acaba de hacer un NFT Bon Mastercard de la Copa Mundial Femenino No sé, ¿por qué está? Yo le digo que es como la botera del metaverse La botera del metaverse ¿Qué le dices a esos artistas? ¿Y por dónde empezarían? Siguiendo a Fira, mentiras Pero sí, yo comparto mucha experiencia de calle En Soy Fira Pero más allá es que Uy Son los de vainas haciendo boya Siguiente año nosotros tenemos unas boya encantadas Para estar rompiendo ¿Cómo están? Es web 1, web 2, web 3 Y ahorita estamos en la web 3 Y siempre digo que el arte refleja lo que pasa en la sociedad Y lo que pasó después de la pandemia Es tecnología Entonces, está por fin los artistas digitales como yo Tenemos un certificado de autenticidad de nuestra obra en internet Y eso es lo lindo O sea, la web 3 es lo que está pasando Y donde pueden aprender, oigan, literal Web 3, NFT Ya, el problema es de quién aprender Porque hay tanta información Pero obviamente, Platzi Babies Bien, excelente Ustedes hoy en web 1, web 2, web 3 Dicen, no sé en qué web estamos Básicamente el resumen es web 1.0 Es donde vas a leer algo y consumes algo La evolución fue la web 2.0 Que es en la que estamos ahorita Que es la de Facebook, Instagram, YouTube En donde no solo consumes algo que te pone el que hizo la página web Sino que tú creas contenido Y tú puedes ser parte del ecosistema La web 3.0, en cambio Es aquella en la cual vas a poder ejecutar actos Y tener propiedad digital en el asunto Lo cual hoy no era posible en la web 2.0 Porque si tú tomabas una foto Y mandabas a un grupo de WhatsApp Esa foto se reproducía 30 veces Entre los 30 que están en el grupo de WhatsApp Sin embargo, ahora Igual vas a tener un NFT Que puedes mandar al grupo de WhatsApp Pero hay una certificación en Blockchain Que dice cuál es el primero, único y original Y al ser escaso, vale billete ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Xnez ¿Qué son las criptomonedas? Una criptomoneda es un activo digital Acércate al stand de Xnez Para más información ¿Te gusta comer encebollado? Esa ya le cogimos a Era de traer nosotros nuestra Alexa Que estén ahí en el stand hablando Interesante, Xnez es otro exchange de criptomonedas Bueno, y una de las cosas importantes Es que también somos auspiciantes Me ha parecido increíble Que aquí estamos, Ulpik Bien, el gran trabajo que ha hecho el Fran Ramírez En torno al logo Que hace que resaltemos No sé si sea solo el cariño nuestro Que estemos al lado de Visa, Binance Y muchas otras marcas interesantes El centro de convenciones está locazo O sea, realmente tú ves que Panamá se ha destacado Por ser un gran hub de negocios Vamos a ver cómo está aquí el tema cripto Aquí una de las cosas que hemos visto Es un cajero de bitcoins La becerra acaba de encontrar 40 dólares en su ropa Que no sé de dónde habrá votado Y dice, allá vamos a comprar chavo Le digo, no, tienes familia, piensa futuro En vez de comprar chavo le dije Vamos a comprar bitcoins Entonces vamos a ver cómo funciona el cajero de bitcoins Acaban de poner uno en cuenca en la cigale Primera cuestión Aquí puedes elegir estas criptomonedas Actualmente, al día de hoy Un bitcoin está en 20,980 Aquí te da un cambio a 21,823 Es decir, es más costoso comprar bitcoin aquí Pero es por todo tema Cambios, exchanges y tanta pavada Pero vamos a ver Me lo plasta con fe Thankful boy ¿Eres una persona políticamente expuesta? Hola ¿Así sales en los tiktoks? Sí Por ejemplo, aquí dice Si ven, aquí la tarifa normal Te cuesta 5 dólares transferir el bitcoin a tu cuenta Y te da los fees Que también son altos Para el ejercicio, sin embargo Con estos 40 dólares Le van a llegar como 34 Y con 34 que invierte hoy Al 7 de julio del 2022 A pagar la universidad de la Juli en el 2050 Siguiente Entonces aquí ven Esta maquinita Tiene aquí como una cámara Para escanear tu código QR En depósito, bitcoin Buscar criptomoneda Y ahora le sale a la Sofi Ahí su código QR Entonces ahí pone el código QR Le escanea esto Y dice Ahora desinsert cash La Sofi con 40 dólares Va a comprar 137 mil 265 satoshis Creo que esta es la forma en que deberíamos verlo Un bitcoin para el 2050 Va a costar como mil billones de dólares Pero el dólar ya va a estar devaluado Todo eso Pero bueno Wow Processing Translation Complete ¿Qué dice ahí? Ya te llegó tu dinero? Ya me llegó 28 con 63 A ver, ahí vengan cosas Estaba, invirtió 40 dólares Le llegaron 28 Si bien dices Chuta Están sacando el aire al cambio Pero son 137 mil satoshis A la larga Con estos 137 mil satoshis A Juli ir a la universidad Bueno Aquí está el stand de Ulpig Talana Cris Celeste Vitan La Carlita Atendiendo a leads calificados En donde nuestro lema aquí es Tokenicemos Latinoamérica Como auspiciantes También tenemos nuestro stand Si ven ahí Nuestro lema es Tokenicemos Latinoamérica ¿Qué hace Ulpig metido en esto? Sabiendo que servicios legales en Ecuador Para emprender No es precisamente Lo que los mil asistentes A esto busquen Pero nosotros estamos buscando Programadores blockchain Una de las cosas que queremos hacer Como empresa Es pasar de hacer contratos A hacer smart contracts Y es unir la lógica jurídica Entender el tema de los procesos Y las consecuencias legales En torno a todo ese asunto Para que todo esté bien Pero lo que no sabemos Aún Es programar Yo estoy pensando seriamente En entrar a una escuela Para aprender Solidity Y programar blockchain en Ethereum Pero hasta tanto Estamos reclutando mijines El stand que más gente tiene Stowerbanks Vean para allá Si ven está normal Mal así el flujo En el resto Towerbank está lleno de gente Ayer acabaron de anunciar Una alianza con Visa Para justamente Puedas tú En tu tarjeta de débito De Towerbank Visa Poder usar tus criptomonedas Vamos a ver cómo va esta movida Ahí está una mijina Ahí abajo con los papeles Vean la cantidad Pero enfoca los papeles ¿Sabes? Cuando uno extraña Les te evitan Ahí ven esa mijina Está con las solicitudes En bomba Bueno estamos con Juan Juan es de colega youtuber También acá en Panamá ¿Cómo te encuentran en tu canal? Juan Jun Así es mi nombre Y me apellido es H-U-N Y como buen loco de cripto Vos ya has pedido la tarjeta Claro que sí Hoy me la dieron Ayer abrí la cuenta Y ya hoy la tengo ¿Nos muestras? Sí ¿Cuál es la relación Entre las criptomonedas Y esa tarjeta? Te va a permitir Hacer las compras Sin miedo a que te cancelen La cuenta O que el banco Te cancele O algo O no te acepte Las transacciones Que esa es una de las cosas Que si por ejemplo En Ecuador El banco Guayaquil El banco Pichincha Algunos Notan o ven que dice Cripto Te bloquean cuentas Si bien es plata lícita Te dicen Ah pero venga Tienes que probar Los ingresos Lavado de activos Esta no te va a tener Esos problemas Ni la cuenta Ni las transacciones Con la tarjeta Oh que bien Y hay alguna opción Que puedes mandar Tus criptos acá Sí La puedes retirar Y enviar Todo sencillito Con ellos Hay algo aquí Que estos panameños No tienen Que los ecuatorianos Sacamos en cara Cuando les digo Que yo en mi negocio En Ulpik Puedo cobrar Con tarjeta de crédito Desde mi celular Esa plata Me la estoy farreando Acá en Panamá Gracias a mi tarjeta Mastercard Payphone Se quedan locos Y esta es una innovación Fintech ecuatoriana Le estamos contando A todo el mundo acá Que son locuras Que tenemos en el Ecuador Que ya con esto Todo el mundo Acepta Payphone Probablemente El stand más innovador Y loco De todo el Blockchain Summit Es el de Camila y Lisa Que es Meta Skin Studios Que puede comprarles Que puede comprarles La gente a ustedes Desarrollamos contenido digital Para la web 3 Eso quiere decir Que por ejemplo Cuando tú estás en un metaverso Y quieres desarrollar tu escenario Nosotros te desarrollamos Tu edificio Tu escenario Te hosteamos tus eventos Si quieres tener un avatar Personalizado Te lo hacemos Si quieres tener tu ropa digital Te la hacemos Entonces por ejemplo Hemos hecho eventos Con Thalía Thalía hizo un concierto En el Meraverse Y nosotros creamos su avatar Y el escenario Donde ella estaba Thalía la cantando Y la de Costeñita Soy La misma Hemos trabajado también Con marcas como Puma Placebo Creando su ropa digital Y poniéndola en el metaverso Por ejemplo Si yo quiero comprar Para Ulpic Para nuestra Legal Tech Un terreno en Decentraland Ustedes pueden hacer Los arquitectos del metaverso Que me hacen el edificio Así es Y no solamente el edificio Por dentro y por fuera Sino que además Tiene funcionalidad Y puedes vender tus productos Y conectarlo con cualquier marketplace También puedes hacer eventos Y conectarlos con la vida real Por streaming Si tú quieres Tu avatar igual a ti Con tu cara Y que camines por Decentraland También te lo podemos hacer Y te lo montamos ahí Increíble Y Lisa Ese es tu avatar De Decentraland también Correctamente Este mismo skin Está en Decentraland Entonces tú puedes Con tu avatar Caminar igual que ella ¿Venden este skin? ¿Lo venden? Sí ¿Cuánto puede estar El skin de Lisa? Lo que pasa es que En este momento Es una colaboración Con un artista colombiano Que se llama Miguemo Él es diseñador de modas Él quiere tener su presencia En el Meraverse Entonces Hasta que no salga Su colección No la podemos vender En este momento Solo nosotros la tenemos Y tenemos el wearable Para caminar por Decentraland Espectacular ¿Cómo les encuentran En redes sociales O en web? Meraskins.com En web Y Meraskins.com Deotecom en Instagram Increíble Este es uno de los cuartos Exposiciones de NFT En donde creo yo Que tú vas a comprar Tu NFT Y LG, Samsung Van a sacar ya Cuestiones para tenerlos Así en las paredes Esta es una tele Que le han puesto El lindo recuadro Y ya se ve mucho mejor Aquí pueden incluso comprar En OpenSea Los NFTs Y ya tienes como que Una forma de que se vean físicamente Esto es una alianza de Visa Que ha mostrado Y acá hay otro Blockchain Summit Y acá están Y no tienen otros NFTs No hay el de mono Que es el que normalmente Se conoce Que es mega famoso Aunque ahorita Con la bajada de Ethereum Debe estar más barato Pueden ir a ver aquí En este link Confirmeme herencias Sobre cómo crear Tu primer NFT Y cómo comprarlo Siempre hemos tratado De distinguirnos Que como farreamos Estudiamos Pero yo ayer Me quedé descansando Vamos a ver Cómo le fue a la gente Que fue de farra Está la fiesta en Panamá Bastante buena Qué locos Hijo de ¿Cómo le viste ayer farreando? Dio todo lo que tenía El Mateo ¿Qué tomaron? Malas decisiones Una de las cuestiones Que siempre llaman Los ecuatorianos En Conarrazón Y que vinimos Bueno ya regalamos Me olvide tomar el video Grabando Para la People Es un Shumir Canuto Cuando viajemos Seamos buenos embajadores De nuestro país Un Pacari Un Shumir Canuto Una Huaycana Son elementos De orgullo ecuatoriano Que debemos ser Nosotros los primeros Que los llevemos al mundo Y que realmente El rato que les haces probar A los extranjeros Dicen Bueno 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 Este es el Main Stage del evento En donde es interesante Esta es una cabina Con las traductoras simultáneas Hay en español Y en inglés Pero si es un escenario De nivel mundial Actualmente estamos En el foro Que nos podrían Reparar las finanzas Del futuro Entonces vamos a aprender Algo más Ayer Antonio Organizó una fiesta En donde los ecuatorianos Llegamos a reventarla Quedamos primeros En todos los juegos Que nosotros mismos Organizamos Pero bueno Es otro tema Antonio es el líder Para Latinoamérica De FTX Actualmente nosotros Tenemos una de nuestras Inversiones Con Anubis Crypto Que nos dijo Oye Mete el exchange Que tenemos que utilizar Es FTX Ya chévere Usemos Pero empecé a investigar Y ahí está mi hin Sam Bankman Free Es uno de los grandes Multimillonarios De criptomonedas Actualmente Pero no es cualquier Multimillonario Es un multimillonario Loco El Alvarito Fernández Me decía que tiene Un concepto Del altruismo efectivo Que carajos es esto Sam Bankman Free Es un tipo muy raro Tiene 30 años Ha empezado En las criptomonedas Haciendo Market making Arbitraje Y cosas así Empezó ese cambio Para las criptomonedas Porque había una gran oportunidad De hacer mucho dinero Pero no solamente Para hacer dinero Por hacer dinero Pero para cambiar el mundo Antes Sam Ha hecho parte De un grupo Que se llamaba Altruismo efectivo Ese equipo Es básicamente La manera de Give to earn ¿Cuál es la manera Que yo puedo ser Más efectivo En ganar dinero Para poder dar eso Para la gente Y hacer cambios efectivos En el mundo Increíble Por ejemplo ¿Qué sueño tiene él? ¿Qué tipo de obras Ayuda? Pandemic preparedness O sea Estar preparado Cuando una pandemia Se pasa Tuvimos ese caso Con COVID Rápidamente Todo el mundo Se ha parado Porque nosotros No teníamos Una manera De responder Rápidamente a eso Entonces Es así Que puede ser Gran impacto En la humanidad O sea Que nos ponga en riesgo Que no nos ponga Nuestro mundo En riesgo También Entonces Cosas que son Efectivas De inversiones Que ayudan En el hecho A arreglar Una consulta Dentro de esto Antonio ¿Qué tiene FTX Versus Binance CoinExe? ¿Cuántos Exchange que veo Que ha habido Que su propuesta Valor más importante Puede ayudar El altruismo Efectivo Y todo Ayudar a la gente A accesar Las tecnologías nuevas La gente No tiene acceso Financiero A veces No tiene educación Financiera Entonces Nuestra propuesta Es de permitir Que toda la gente Pueda accesar eso Una de las cosas También tenemos Stablecoins Para monedas locales Argentina Ya aceptamos Pesos argentinos Directamente Por rampas Con la banca Y todo Bien seguro También vamos a tener Un stablecoin Allá Eso es la primera cosa Y después Todos los productos Todo se fue hecho Para inicialmente Para los traders Para tener El máximo de eficiencia Nuestras tajas Son como 0.02% Está bueno ¿Qué año compraste Tu primer Bitcoin? En 2015 Bien Estuve en 2012 Mi primer Bitcoin Gané en la comunidad Garotas En Cuenca La palabra Gara Es como chévere Bueno Garota es como que Súper chévere No las garotas De tu país Las garotas De Ipanema Hay las garotas De Cuenca Que garota es chévere Gracias Antonio Alvarito Como siempre sabe Los datos interesantes Y curiosos Y está donde las papas Queman Tiene un primo Que es amigo De Sam Batman Free ¿Qué dice Mijín de esta cosa? Nada Que es una bestia Porque los proyectos Que tienen en la universidad Ahí Siempre lo coordinan Con Sam Para ver A donde van Los recursos Que es lo que van a hacer ¿Qué es este Del altruismo efectivo? Exacto El club del altruismo efectivo De la universidad Él está en Carnegie Mellon Y ahí es como ven Que proyectos sacar Y cosas interesantes Que uno oye Oye bro ¿Cómo está? Digo Este Mijín es de Guayaquil Y efectivamente Roberto es un guayaquileño Que está trabajando En Input Output Habrán escuchado Ustedes de Cardano Cardano es la famosa Criptomoneda Tiene una cuestión detrás Que es justamente La fundación En la cual Trabaja un ecuatoriano ¿Cómo es que llegas Vos amigo Desde Guayaquil A trabajar En una de las fundaciones De criptomonedas Más importantes del mundo? La verdad Que me siento afortunado De haber caído En Inputador En Cardano Yo siempre he sido fan Del movimiento cripto ¿Qué año compraste Tu primer Bitcoin? 2016 A veces recién 2020 Estás más adelantado Sí, pero bueno Como yo toda mi vida He trabajado en la industria De tecnología Entonces siempre veía El valor que podía traer Blockchain A diferentes sistemas Solamente financieros De centralizar Lo centralizado Eventualmente Por cosas de la vida Luego de regresar De mi MBA Estuve en Costa Rica Llegué en la pandemia Una época complicada Y todo 2020 Yo era fan de Cardano ya Pero siempre como hobby Y es que me tomé la decisión Bueno, aprovechemos ahorita Que tal vez los trabajos Tradicionales Están complicados Veamos qué encuentro De forma virtual Viendo cuál era la empresa Que estaba detrás De proyectos que más Me llamaba la atención Incluyendo Cardano Encontré Inputador Porque estaba creciendo Abismalmente No importaba dónde estaba En qué parte del mundo Digo, me voy a aplicar Me gustó mi perfil Apliqué Obviamente que me metí De cabeza Ya en los detalles De blockchain Y bueno, mi rol Es consultor de blockchain ¿Tú trabajas desde Guayaquil? Soy de Guayaquil Bien guayaco, mono Pero trabajos de Quito Mejor encebollado de Quito ¿Dónde se come? Tienes que ir a Guayaquil Hay un mundo cripto Me dijimos Charles Hawking Song O sea, es mega famoso Es como Elon Musk En el tema de carros eléctricos Charles Hawking Hawking Song O sea, Carlitos Le vamos a llamar nosotros Carlitos O sea, es un crack Muy reconocido ¿Tenido contacto con él? ¿Las conocido? Tenía la oportunidad Ha pasado por todo el mundo Los organizadores del Ecuador Fintech Week Lo invitaron a Charles Juan José Ramírez También colega, amigo De la industria en Ecuador Lo invitaron a Charles Charles, me encantó la idea Pero justo ya está Teniendo un compromiso en Mongolia Este es el local de Binance Estos mijines Tienen esa cosa que suena La otra cuestión De jugar básquet Son una empresa tan famosa Que no necesitan Dar su publicidad Entonces solo hacen cosas Para dar al goce Pero está interesante Cuando uno lee libros Como Patrón Bitcoin O el Nuevo Orden Mundial De Ray Dalio Y ve los ciclos económicos De 150 años que hay Y uno de los temas Que señala Ray Dalio Es que el ciclo De Estados Unidos Está terminando Y ve que economías pequeñas Como el loco del Bukele En Salvador Dijo Pongamos el Bitcoin De moneda de curso legal A uno le vuelve a la cabeza Y Mónica Nos acaba de dar una charla En El Salvador ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Qué trabajo tienes tú Exactamente en El Salvador, Mónica? Mi nombre es Mónica Tager Soy la directora De Asuntos Tecnológicos Y Económicos Internacionales Para la Secretaría De Comercio e Inversiones De la Presidencia de El Salvador ¿Tú trabajas directamente Con el Mr. Bukele? Y con todo el equipo ¿Qué es lo que más admiras De él como persona? Una persona Y en el buen sentido De la palabra Irreverente Muy innovador Y también Como se diría en inglés Daring Toma muchos riesgos Lo hemos visto con esto De la adopción de la ley Bitcoin ¿Cuál es su propósito Como gobierno? ¿Qué buscan Que 100 años Sus tataranietos Recuerden de su gobierno Puntualmente? La inclusión financiera Del 70% De la población salvadoreña Que no está bancarizada Haciendo de abogado Del diablo Hay gente Que no ha ido A una sucursal bancaria Que la tienen En todas las esquinas ¿En qué ayuda Bitcoin A que esas personas Sí puedan tener Un tema de bancarización Más eficiente? Habrá una sucursal bancaria En cada esquina Pero cada persona Tiene por lo menos Uno Si no dos teléfonos Inteligentes En El Salvador Entonces Si posees eso Y tienes conexión De internet O compras por ejemplo Datos Que es muy normal En Latinoamérica Vas a tener acceso A poder transaccionar Con Bitcoin O a poder holdear O a poder invertir O empezar a hacer trading Pero eso Lleva otro subtítulo Y eso se llama Educación Y no vamos a poder lograr La adopción masiva Del Bitcoin Ni en El Salvador Ni en ningún otro territorio Si no nos enfocamos En educación Y esa labor No le corresponde Solamente al gobierno Le corresponde A la triple hélice Gobierno, academia Sector privado Increíble Algo que dice Rey Dalio Justamente en su libro Del nuevo orden mundial Para empezar Un país fuerte Lo más importante Es un líder Que llegue a establecer Bien los parámetros Con eso Innovar en la gente Y es educarla Con educación de calidad Vi proyectos Como mi primer Bitcoin Y todo lo que está haciendo El Salvador Da una nostalgia De que en Ecuador No hablamos mucho de esto Pero creo que son Un gran ejemplo Para el resto de Latinoamérica Y una inspiración Para quienes venimos detrás No solo del gobierno Sino en el sector privado De que podemos hacer Bueno, estamos en las charlas De estos ñoños Camellam Como que le estuvieran pagando bien ¿Qué están haciendo? Trabajando Qué hombre Qué novedades han habido en Cuenca Nos llegaron casi 10 Resoluciones Y todas La aprobada 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 De las marcas Explica en Cristiano Alguien que no entiende Qué resoluciones Qué efecto jurídico Tiene eso A ver, la resolución Es un acto administrativo Del FENAVI En el que te dicen Si es que te dan derechos Sobre la marca o no O sea, ganamos 10 marcas 10 10 emprendedores ¿Quiénes son? El Mina By Carolina León Un saludo a Caro León ¿Qué anda poniendo papas a algunos? Hagamos canje ¿En qué año empezaste a beber? Yo hice ese registro hace 5 meses ¿En 5 meses sacamos tan rápido esto? Wow Tienes sinceros Los registros de marcas Demoran entre 6 y 9 meses Que haya salido tan pronto Es algo súper bueno Tienen que saber Cuál es el salido Tótem, Cometa Cósmica Agua del Punto Salmaciones Super Rivelón CS Motors Mina By Carolina León Ortal Mó Met Sin rum Tomológico CIE Arte Visual Está bien Estaba embalado esta semana Ya le avisaron a la Caro Sí, aquí está A su esposo Daniel Cisneros ¿Ya se casaron? Sí, ya se casaron Saludo a mi pana Danielito Cisneros ¿Qué dice? Los conejos Le mandamos Ya estaré ya tu marca y longos Siu En el asunto Esta triple hélice ¿Cómo lideran los intereses particulares Y en muchos casos de empresarios tradicionales Por temas de corrupción Para que no se metan asuntos en la mesa Y puedan salir más bien temas en pro del Salvador? Tienes que pensar de que los empresarios Que se encuentran, por ejemplo En el clúster de Bitcoin y Blockchain Está conformado por las empresas Que han migrado al país Que han venido de Singapur De Europa De Estados Unidos De Canadá De otras partes en Asia De diferentes partes en Latinoamérica Ellos son los que conforman el clúster Entra el gobierno Y entra la academia Para apoyar Y para hacerle la vida más fácil A las empresas El gobierno Lo que está haciendo Con este clúster O en este caso Con el empresariado Es que si una compañía Necesita levantamiento de fondos Le ponemos el VC Fund A los fondeadores Enfrente Para que ellas puedan seguir creciendo ¿Qué pasa con aquel empresariado Tiene edad? Acuérdate que estamos hablando De un sistema monetario Frente Estas compañías Que conforman el clúster No van a tener Por ejemplo Un banquero Su junta directiva Ni mucho menos como CEO Entonces no tenemos ese problema Los bancos ¿Qué dicen en El Salvador? Porque no deben estar nada contentos El rato que escucho Una autoridad Diciendo Queremos finanzas descentralizadas Eso es básicamente Señor Banco Chaulafán No le va a ir bien En este país Pero aún dependemos Del sistema financiero De los bancos ¿Cómo están en esa pugna? Ahora en El Salvador El Bitcoin Es moneda de recurso legal Lo que significa Que los bancos Tienen la obligación Si yo llego Yo quiero cambiar Bitcoin Por fiat o viceversa Lo tienen que hacer Claro Hay todavía una resistencia Increíble De parte de la industria bancaria En mi país Y soy la primera Que lo voy a admitir Pero Con este clúster De Bitcoin y Blockchain Lo que queremos hacer también Es traer Un representante De cada banco Que se venga a sentar Y que escuche Las necesidades De estas empresas Como por ejemplo Si una empresa Quiere hacer una transferencia Bancaria de Estados Unidos Hacia su nueva sede En El Salvador Algunos bancos Les están poniendo Una restricción De que tienen que esperar Seis meses Eso no va a pasar No va a pasar ya Porque para eso Que estamos trabajando De la mano Como triple hélice Para evitar Ese tipo de problemas ¿En qué año Compraste tu primer Bitcoin? 2014 ¿Qué loco? Te dijo Mónica mira Esta tecnología Mete unos dólares Empecé a leer Por ahí 2012 Sobre Bitcoin Lo compré Compré muchos Porque en ese momento Estaba a 210 dólares Muchas amigas Comentaban sobre esto ¿Verdad? Moneda virtual No, me tildaban de loca Hasta es que más ponzi La Mónica Exactamente Una pirámide Que se yo ¿No? Y ahora Y obviamente Paul Die Por todos estos años Y ahora pues son ellas Las que me dicen Oye ¿Cómo compro? No Le ven a Mónica Está muy elegante Sus aretes Toda la movida Y ya dicen Esta compró Bitcoin Prontito No, excelente Y me encanta eso Estamos con Indira Quien es una senadora mexicana Pero la senadora mexicana Más loca que van a encontrar En todo Latinoamérica Porque es Bitcoiner La pregunta Indira ¿Qué cosa le dices A los jóvenes emprendedores De Latinoamérica En torno al tema de Bitcoin Finanzas descentralizadas Criptomonedas Está bueno Está malo Con la movida Tienen que organizarse Exijan sus derechos Si queremos finanzas descentralizadas No queremos intermediarios Queremos que cada persona Sea un banco Necesitamos organizarnos Tenemos un objetivo Una causa común Que defender Y lo más importante Es la legitimidad Más allá de la legalidad Porque ustedes lo van a hacer Con, sin A pesar del gobierno Entonces más bien Exijamos nuestros derechos Yo estoy segura Que en la constitución De cada país Hay de dónde agarrarse Para entender Que viene un mundo diferente Y que debemos de seguir Defendiendo nuestros derechos Y libertades Bien ¿En qué año compraste Bitcoin? Hace como 7 años Bien ¿Y tu libro de Bitcoin Que recomiendes a la gente Que lea? Bitcoin Standard Para finalizar ¿Alguna historia De algún compatriota De tu país Fuera de tu círculo social Que Bitcoin Le haya cambiado la vida Y que podamos ejemplificar Que está haciendo Este tema por el mundo? Claro que sí De hecho presenté Dos anécdotas En mi ponencia Una De un chico Que vive en El Sonte Jovencito Que veía que esta persona Este otro señor Traía hielo De una ciudad aledaña Hacia El Sonte Porque en El Sonte No había venta de hielo Y así como se escucha De ridículo No había venta de hielo Le preguntó al señor ¿De dónde traes el hielo? Y le dijo Del Puerto de la Libertad Que está aproximadamente A unos tal vez 30 minutos ¿No? Todos los días El señor traía ese hielo Del Puerto de la Libertad Para venderlo A las personas Que hacen minutas Que es como hielo Con jarabe ¿No? Granizado le llamamos En Ecuador Dijo él No espérame Yo voy a comprar Un congelador Y voy a empezar a hacer hielo Y yo te lo vendo Y empezó así Y lo que empezó a hacer Es que empezó A vender en Bitcoin Y empezó a hacer trading Y con esas ganancias Él se fue comprando Otro congelador Fue vendiendo más hielo Y más hielo Pero acá va lo interesante Hay una compañía Bueno hay muchas ahora ya Que están vendiendo propiedades O en este caso Casitas para personas De escasos recursos En Bitcoin ¿Qué hizo este chico? Que no está bancarizado Que tiene me parece 17 años Le compró su primera casa A sus papás ¿Qué es alguien Que el sistema financiero tradicional Nunca le hubiera prestado plata Porque no tiene Dónde caerse muerto Ni flujo de efectivo Para el pago Exactamente Jamás hubiera pasado eso Jamás hubieran prestado el dinero Para comprarse una propiedad Jamás Lo lindo de Bitcoin Cambiando vidas humanas Tuve el honor de dar una conferencia ahora Sobre el tema legal En DAOs y Smart Contracts En donde básicamente Mi cuestión fue Que analicemos En qué momento Se va a necesitar una DAO Se señala que Si es que tu DAO Tiene un CEO No es una DAO Y si es que están perdidos Básicamente la DAO Es como un condomino Donde dices Yo quiero de vecino Pintar mi casa Pero necesitas aprobación Y someter a votación Sin embargo Uno de los temas Es que ahora se puede hacer eso En blockchain Y el vecino revoltoso Ya puede ser sacado Por medios Más interesantes En donde el código Es la ley Pero los abogados Vamos a tener que aprender A programar en blockchain Ya no va a ser el contrato Ese que uno hace En papel En cualquier lado Hay tanta tecnología En el Ecuador Alguien puede decir No es que los ecuatorianos No hacen tecnología Sin embargo Les invito a que repiensen Esa afirmación Pueden ver ustedes sistemas Como sistemacolmena.es Para facturar electrónicamente Llevar su contabilidad Llevar nómina Y hacer todo el control Que necesitan de su oficina Como empresarios modernos Todo en su celular Ya que desde noviembre Del 2022 Todos vamos a estar obligados A hallar facturación electrónica En el Ecuador Es decir Hay que ponerse pilas Mijines Que no les cojan en offside Una de las cosas Que hemos querido sacar Son cursos de negocios Pero no el curso de Venga si Compre cuatro casas Alquile tres No, no O sea Tendremos ver un tema En donde como nosotros En la creación de Ulpik Hemos aportado valor Definimos un propósito Vemos como crear estrategias digitales El uso de herramientas digitales Para saber como emprender Con estructuras más sólidas Y en esta vez Este bitan va a ser El que dirija Empretorianes Que puede esperar la gente Que información les puede dar El curso de Empretorianes De nuestro curso primo Nuestro curso estrella en Ulpik Si es que vos quieres Aprender a reventar en ventas Y llevar tu negocio A otro nivel Te dejamos aquí En el link En la descripción Para que no te pierdas De esta gran oportunidad Y esta es la charla De Ángel Locando Fiburoncines felices Mucha granza Este es Cristian de College Con el cierre ya Mijines tan rápido De desarmar Y así cerramos Blockchain Summit Panamá Con el evento cultural panameño Realmente una cuestión Para abrir la mente Vamos a ver Que es lo principal Que se llevan de este evento La cantidad de gente A nivel latinoamericano Que ya está metida En el tema de blockchain Y cripto Que los abogados Tenemos que involucrarnos En la tecnología O extinguimos La buena onda De toda la people Que está aquí Que no nos metemos En estas movidas Nos come la tecnología La posibilidad De hacer contactos Alrededor de todo el mundo Que la sostenibilidad Es algo que también Se tiene en cuenta En el ámbito tecnológico Que tenemos que tokenizar Latinoamérica El camino está aún largo El tema aún Quizá más largo De lo que me imaginaba Antes de venir Pero esto precisamente Abre la posibilidad De que tenemos que trabajar Duro, fuerte Y que si queremos Seguir siendo abogados Verdaderos abogados Del futuro Tenemos que estudiar blockchain Yo me quedo Con la última charla De Ángela Ocando Si estamos en esto Todos hemos llegado Inicialmente por la plata Y decir Mete mil Y son cien mil En diez años Pero el rato que entiendes La tecnología Y cómo esta puede cambiar El mundo es increíble No estamos aquí Por lo que dice Elon Musk No estamos aquí Por lo que dice El Jab, Bankman, Free O el Vitali de Ethereum Aquí estamos Por la tía Marta Del ejemplo De la tía Marta Es esa señora Que vende frutas En Cartagena Que sale todos los días Para darle un plato de comida A su hijo Que va a cinco generaciones De pobreza Y en esas cinco generaciones Todos han seguido siendo Pobres en la estructura Que vivimos acá Blockchain puede cambiar eso Y es el mensaje Más poderoso En torno a que Si nacimos en un país Pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si morimos Y nuestros países Siguen siendo pobres Y corruptos Eso sí Va a ser nuestra culpa Ponle tu código Ya se reinició Tal vez que eres lenta No voy a salir Si sigues booleándome Es el futuro De tus hijos Que está en juego Juli Cuando veas esto En el 2050 Y seas millonaria Agradeceme a mí No voy a salir No voy a salir No voy a salir